¡Listro! 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 Si me pueden escuchar les voy a agradecer mucho. Quiero decirles algo que tengo ansiedad de decirles. Si me escuchan les voy a agradecer mucho. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad, Mr. Parkinson me ha andado pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy. Hace rato no se me hace. No me voy a agradecerle a mi señor o señor. No hagamos una tarea de esto, todo el mundo tiene reconocido, algún parente que tiene alguna enfermedad. A cada uno le toca, esta es la vida, la vida es así. Bueno, y otra de las cosas que quería contarles es que ha habido algunos cambios en la banda, van a notar caras nuevas. Nadie se va de los fundamentalistas. Nadie se va de los fundamentalistas. Y los fundamentalistas se siguen llamando igual, nada más que hay otros integrantes. Uno de los casos es valiente, porque Pablito hoy no está, simplemente porque tiene un drama íntimo, familiar, y no puede estar. Va a ser reemplazado por dos personas, porque él es un instrumentista. Va a tocar el teclado un amigo, Axel, que es técnico de David Rowe, que él fue el que dio una mano para que se limparan las perezas con el team de allá, para hacer el DVD. El otro es Tambor Saez, el hijo de mi manager, que tiene una banda que suena muy bien, que se llama Buenos Aires Karma, pero no se lo pierdan a él solo cuando anda por la noche en lugares muy chicos. Y después está Muchacho, un bajista notable que hemos encontrado, y que ustedes mismos van a poder juzgar cuando escuchen a la banda. En pocos minutos estamos aquí para hacer una noche de vuelta, como nos venimos todos.